Las elecciones en mayo del año pasado, en mayo del 2018, unas elecciones totalmente fraudulentas, unas elecciones en donde no solo estaban ilegalizados la mayor parte de los partidos políticos de oposición, sino que estaban inhabilitados importantes líderes de la oposición, como Enrique Capriles, apresados importantes líderes como Leopoldo López, y una cantidad de líderes que se habían tenido que autoexilar. No solo eso, estas elecciones no contaron con veuría internacional ni nacional. A la mayoría de los electores, a muchos de los electores, se los movió de sus lugares de votación, básicamente de zonas urbanas a zonas rurales, pocos días antes de la elección, y la misma empresa que llevó adelante el proceso de votación declaró que sus resultados no eran los mismos que presentaba el gobierno. En este sentido, el 10 de enero, al ser esta una elección totalmente ilegítima y de esta manera declarada por la comunidad internacional, a Maduro se le venció su mandato, se le venció el poder que le había dado al pueblo venezolano, y él pretende quedarse en el poder, usurpando básicamente, y en palabras, en términos más informales, como un ocupa. A Maduro se le venció el contrato de alquiler, y ya no tiene por qué estar en donde está.